Una nueva presentación, nosotros tenemos la carta orgánica en el artículo 67, el inciso 6 que tiene la facultad, dentro de la Facultad de Difunciones de la Defensoría del Pueblo, tenemos que cumplir con este informe anual presentado ante el Consejo Deliberante en una sesión pública. Eso se va a llevar a cabo el día de mañana, jueves 26, a las 20.30 horas, que es el horario que tiene el Consejo Deliberante para sesionar comúnmente, es una sesión más del Consejo Deliberante. ¿Y abierta a todo público? Abierta a todo público, con la particularidad de que yo los visito y les presento el informe, informe que hoy en día, en este momento, lo están terminando de imprimir, lo terminé de escribir el jueves o el viernes de la semana pasada, es un trabajo lindo, digamos, es bastante, pero es lindo porque uno, a medida que vos lo vas escribiendo, vas haciendo un análisis, estás proyectando y te vas dando cuenta qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué fue lo que la gente más consultó, cuáles fueron los problemas más recurrentes, por ahí uno se atreve a hacer un poquito de estadística respecto a años anteriores, es un balance, o sea, uno trabaja diariamente, atiende a la gente, va resolviendo cosas, otras cosas lamentablemente quedan ahí inconclusas, pero uno va atendiendo y en la vorágine vos no te das cuenta cómo vas, cuando te sentás a hacer el informe que agarrás todos los expedientes de la Defensoría de todo el año, ahí te pones a trabajar y decís, bueno, tuve más de esto, hubo más problemas que esto, la gente respondió mejor en este sentido, cómo la relación con las autoridades municipales, cómo fuimos trabajando, si hemos mejorado, si no hemos mejorado, si ellos han mejorado después de tantos años, después de 4 años de gestión, yo estoy haciendo el informe, voy a presentar el informe del último año de gestión de mi primer periodo, con lo cual a mí, para mí es un doble balance, por un lado es el balance del año y por otro lado es decir, bueno, después de 4 años, qué logré, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué fue lo que más pasó adentro de esta Defensoría y el informe este, más allá del relato de todos los expedientes, tiene algunas palabras preliminares o un mensaje, digamos, para toda la población, justamente de los temas más recurrentes o de los temas que a mí me parece que tenemos que hacer un poquito de hacer hincapié como ciudadanos para vivir mejor. Doctora, en lo que es la presentación, ¿hay posibilidades también de que los concejales o el público presente haga alguna consulta sobre ese informe? Sí, o sea, yo el informe las otras veces fue así, yo les doy un ejemplar a cada concejal y a las personas que están ahí, digamos, se les da un ejemplar, entonces me siguen con la lectura porque es pesado, digamos, o sea, a mí me entretienen, pero por ahí hablar y que si el otro no te sigue con la lectura, por ahí se dispersa, entonces van siguiendo con la lectura y hay cosas que a lo mejor no entienden o me explayo oralmente de alguna cosa o preguntan, hay cosas a lo mejor que en el momento que las hice todavía no estaban finalizadas y se finalizaron en estos días, puede pasar que alguna gestión, yo le digo, miren, cuando hice el informe pasó esto, pero en estos días tengo esta novedad, sí, es una lectura comentada básicamente, es una lectura porque son 40 o 50 páginas, las tengo que leer, no me las puedo aprender de memoria porque me olvidaría un montón de datos. Lo voy leyendo y vamos parando, vamos analizando, vamos viendo, nos vamos acordando de casos anteriores parecidos, como si lo habíamos solucionado en esa oportunidad y en esta no, bueno, se va dando una charla bastante amena entre los concejales y la gente que está presente, obviamente que si pregunta se le va a contestar.